Música Lo que viene sucediendo en la sociedad es que estamos constantemente consumiendo información de medios digitales La información hoy se canaliza de otra manera muy diferente a como se canalizaba con los medios tradicionales Los medios digitales se expanden, son variables van cambiando rápidamente lo que funcionó hace dos años es posible que hoy ya ni siquiera se consuma Entonces todas esas dinámicas hacen de estos medios digitales bastante inestables y los hacen bastante diversos Por eso es fundamental que las empresas tengan una línea clara una posición clara, una estrategia clara en relación a como entender todos estos tipos de información y como algunos de estos medios digitales son relevantes para comunicar o también para crear experiencias Un tema importantísimo en los medios digitales no solamente el consumo de información sino la creación de experiencias que es finalmente hacia donde junta el marketing contemporáneo el marketing moderno Estos y otros temas son los que abarcaremos el miércoles 28 de septiembre en el Top Marketing Program